Hola, buenos días. Es una situación un poco rara, extraña, porque estamos hablando a un público que no está presencialmente aquí. Pero bueno, vamos a dar comienzo dentro del marco del plan de innovación de centro, al que agradecemos al decanato de la Facultad de Filosofía y Ciencias de Educación y personalmente al vicedecano Santiago Mengual, que nos asiste voluntariamente en esta cuestión técnica y también organizativa. El que pueda estar aquí, Tamar Grouse. Tamar Grouse es profesora en la actualidad de la Universidad de Extremadura, en Cáceres. Entonces, aunque nos conocimos hace ya años en Salamanca, ya hace años, no tantos, pero hace años, y hay que agradecer que haya hecho un esfuerzo no ilegal, porque ha tenido una documentación para poder salir de la ciudad en la que reside, que está confinada, y estar aquí. Por eso, por motivos también de seguridad, por cuestión de la pandemia y de aforo de la sala del salón de grados en el que nos encontramos, de la facultad, que tiene toda la infraestructura, pues el hecho de que haya alumnos ahora siguiendo la ponencia, la charla en clase, otros en casa, y que esto se esté retransmitiendo tanto por Blackboard como por YouTube, y ahí quedará en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Ciencias de Educación. Bueno, pues agradecer a Tamar, que es profesora, contratada, doctora de distrito de educación, digo, en la Universidad de Extremadura. Como nos conocemos y tenemos confianza, y es un poco abrumador, y tampoco creo que sea la circunstancia, no voy a hacer una presentación académica, simplemente decir que es una excelentísima investigación de distrito de educación, con mucha proyección, en la que ahora tenemos un proyecto de IMAXD en conjunto, y que yo creo que es uno de los referentes de los temas que nos viene a hablar, que en el marco de la asignatura de distrito de educación en España, pero también de lo que es la formación política, educativa y de educación cívica de esta facultad, que tanto tiene que decir al respecto, pues yo creo que nos puede aportar mucho sobre estas reflexiones respecto a los movimientos de la educación pedagógica y cultura cívica en España. Yo le voy a dar la palabra a Tamar, y sí que, por favor, insisto mucho en esto, para que la situación o la charla se desarrolle de una manera más interactiva, o bien durante el transcurso, o incluso mejor, al final, por favor, cualquier tipo de pregunta, de intervención, de sugerencia, que va a ser muy bienvenida para que la cuestión sea más dinámica en la medida de las posibilidades, que, por favor, lo podáis escribir en el chat del Blackboard, y así nosotros devolveremos esas preguntas a Tamar, o bien, si estáis registrados o suscritos a YouTube, también mediante el chat de YouTube. Sin más, yo le voy a dar la palabra, me voy a retirar, para que ella también se pueda retirar la mascarilla y ganar en comunicación, siempre cumpliendo las medidas y los protocolos de seguridad. Pues le voy a dar la palabra a Tamar y agradecerle su presencia aquí. Gracias, Tamar. Gracias, Andrés, por la presentación. Es un placer para mí estar aquí en la Universidad de Valencia. Me hubiera gustado ver las caras de los alumnos, poder dialogar con vosotros, pero tenemos que salir adelante con las condiciones complejas que tenemos, y por eso voy a intentar dar la charla imaginando vuestras caras, y si queréis contribuir cualquier cosa, estaría encantadísima escuchar vuestros planteamientos, dudas o preguntas. El tema del cual voy a hablar hoy son los movimientos de renovación pedagógica y cultura cívica en España. Es un tema del cual llevo trabajando muchísimos años y me apasiona muchísimo. Vamos a ver si esto pasa adelante. Claro, al no teneros aquí, voy a presentar la pregunta con la cual iba a empezar, y quería saber qué sabéis de los movimientos de renovación pedagógica, qué son los movimientos de renovación pedagógica. Me imagino que algunos habéis oído de ese término, creo que la mayoría tienen quizás una noción muy vaga, entonces voy ya a empezar a hablar del fenómeno que nos interesa hoy. Los movimientos de renovación pedagógica en su base eran una protesta, una protesta contra la situación. Estamos en España en los años 70 y la gente, después de muchos años de dictadura, sale por primera vez a la calle para manifestarse. Y los movimientos de renovación pedagógica son parte de esta protesta, pero su protesta tiene otra dimensión, que es la dimensión profesional. Se trata de maestros y profesores que llevan esa protesta desde la calle a su ámbito profesional. Y aquí, como podemos ver, su ámbito profesional no es una escuela, donde pensamos, los maestros y profesores están reunidos habitualmente. Ellos amplían su ámbito profesional a incluir otros contextos. Y esta foto es de 1968. Ya antes de la muerte de Franco, maestros y profesores se reunían, aquí lo podemos ver en un bosque al aire libre, para intentar refrescar la educación bajo el franquismo. Entonces, en la base de los movimientos de renovación pedagógica, lo que tenemos es una movilización. Los maestros se movilizan contra el legado autoritario de la dictadura. Aquí podéis ver a José Antonio y a Franco, dos figuras que estaban en todas las aulas en España durante la dictadura. Y vienen los movimientos de renovación pedagógica y quieren sustituir su lugar. Y a la derecha podemos ver a Che Guevara. Y en algunas de las aulas de los maestros de los movimientos, se ponía a Che Guevara al lado de Franco y José Antonio, para presentar una alternativa a la situación actual. Si bajo la dictadura, la autoridad, Franco y José Antonio representaban la autoridad, Che Guevara representó la revolución. Entonces, cuando entramos en las aulas, esos maestros y profesores que crecieron bajo el franquismo, vinieron de… tenían sus experiencias de niñez, que se pueden ver reflejadas en estas imágenes. Por un lado, como he dicho antes, no sé si se puede apreciar, pero están ahí los retratos de Franco y de José Antonio. También está el crucifijo. Como podéis ver, son solo chicos en el aula, están sentados en pupitres, está la foto en blanco y negro. Y representa una vida, una rutina donde la autoridad es el principio básico de la vida cotidiana. Y a la izquierda podéis ver una imagen de un libro de texto. No sé qué diríais vosotros si esto fuera vuestro profesor y vosotros como alumnos hubierais tenido que darle un beso. Entonces, esto representa muy fuerte la realidad en las aulas, que claro, para vosotros me imagino que es como ciencia ficción, pero esa es una imagen de un libro de texto. Pero el legado autoritario de la dictadura no era solamente este tema de la autoridad y la disciplina. El franquismo intenta sobrevivir en el mundo y para sobrevivir en algún momento ve que hace falta la modernización del país. Y a pesar de que estas imágenes que pongo aquí quizás no están muy asociadas con el franquismo, hay que tomar en cuenta que dentro de la dictadura había también intentos de modernizar y en educación esos intentos ya empezaron en los años 50, pero en los años 60 se hicieron cada vez más patentes y hay intentos de coger las ideas más vanguardistas de todo el mundo e intentar implantarlas en las aulas. Y el tema de las, por ejemplo, las máquinas de enseñar, que para nosotros también es ciencia ficción, pero en esos años era una idea que a través de las máquinas se podía mejorar el aprendizaje de los alumnos. Entonces, a pesar de que esto es una imagen menos conocida del franquismo, también era parte del proyecto educativo del franquismo. Entonces, la idea principal que me gustaría enfatizar es que el sistema educativo bajo el franquismo es un fenómeno complejo lleno de contradicciones. Por un lado, tenemos el proyecto del nacionalcatolicismo, que la formación del profesorado y las aulas reflejan mucho esta fusión entre el proyecto nacional y el proyecto religioso. Y la iglesia católica, de hecho, apoya al régimen y el régimen le da muchos derechos con respecto a la educación. Pero al mismo tiempo, en cuanto pasan los años, las ideas internacionales sobre la importancia del capital humano para la modernización del país y la necesidad del régimen de Franco de buscar otras fuentes de legitimidad hacen que el Estado español llama a especialistas internacionales para que le ayuden a poner al día el sistema educativo. Y estas ideas están apoyadas también por los pedagogos que trabajan en las universidades. Entonces, vemos una tensión entre la práctica cotidiana de los maestros y los profesores y unos intentos que vienen de arriba para cambiar la educación. Esta situación es muy característica del franquismo, pero hoy en día pasan cosas muy parecidas. Las inercias que hay en las escuelas hacen que los maestros y profesores trabajan de su manera. Y desde la universidad podemos intentar fomentar otras ideas, pero este encuentro entre las aulas donde se sientan los niños y las ideas que vienen desde arriba, del ministerio o de las universidades, muchas veces existe un desfase. En el caso del franquismo, este desfase también estaba cargado por significados políticos. Entonces, para un poco entender mejor el nacionalcatolicismo, lo que reinaba en las aulas, podemos a la derecha ver la imagen de Francisco Franco, no sé si lo podéis ver bien, pero a su derecho podemos ver las cruces y a su izquierda está el ejército. Y es una mezcla entre religión y fuerza. Y las dos cosas, la religión, la iglesia católica, por un lado, y el ejército y la pura fuerza son los que mantienen a Franco en el poder durante muchos años. Y esto es el ideal que se transmite a los niños. Y por otro lado, está la parte más tierna, más que habla de amor, de sentimientos, y esta está más o menos limitada a la parte religiosa. Entonces, esa mezcla del nacionalcatolicismo es la que reinaba en las aulas bajo el franquismo. Aquí podemos ver el texto que ha regulado la educación primaria bajo el franquismo y aquí se ve muy bien cómo esas dos ideas impregnan todo el quehacer educativo. Y se pone, toda la educación primaria se inspirará en el sentido católico. Con la tradición escolar española se ajustará a los principios del dogma y de la moral católica. Esa es la primera parte. Y la segunda es misión de la educación primaria mediante una disciplina rigorosa conseguir un espíritu nacional, fuerte y unido, instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la patria. Entonces, podemos ver aquí cómo en las bases del sistema educativo bajo el franquismo existe esta fusión entre el dogma y la moral católica y el proyecto nacional español. Tengo que tener paciencia con esto porque voy demasiado rápido o demasiado lento. Vale. Por el otro lado está la parte que ya hemos hablado de que desde arriba hay un intento de avanzar un modelo ideal de pedagogo que deja los sentimientos de lado, tiene una imagen muy tecnócrata de la educación, habla de una manera muy racional y moderna de organizar el sistema educativo, habla de la clasificación de los alumnos por test, por medirlos, habla de unos objetivos muy claros y métodos eficaces para mejorar el aprendizaje del alumnado. Entonces, en este modelo hay mucho control, mucha eficacia y mucho énfasis en los resultados de los alumnos. Entonces, podemos ver cómo bajo el franquismo tenemos estos dos polos tan diferentes de modelos educativos. Este modelo se hace cada vez más patente, especialmente a partir de los años 50 y después en los años 60. esta idea del capital humano y la modernización es muy importante para el sistema educativo porque en aquellos años en los círculos internacionales se difundía mucho la idea que la modernización de cualquier país dependía más que nada en la modificación del sistema educativo. Que si el sistema educativo es capaz de crear personas cualificadas el país iba a salir adelante. Entonces, esta idea que se iba ensayando en muchos lugares se hizo se puso realmente en la vanguardia de las ideas educativas en todo el mundo y desde Estados Unidos a través de las Naciones Unidas y después la Organización Europea para la Cooperación Económica intentaron llevar a cabo ese tipo de reformas en diferentes partes del mundo en América Latina en Europa e incluso en el Extremo Oriente y en España esta idea caló muy fuertemente porque España después de años de tener la economía muy frágil en los años 50 el franquismo empieza a intentar modernizar el sistema económico y si la idea que viene de fuera es que para que España saliera adelante hace falta modificar el sistema educativo eso se convirtió en un eje muy importante de las políticas educativas bajo el franquismo si se quiere que España se moderniza se crean fábricas que llegara la ciencia hay que cambiar el sistema educativo entonces como podemos ver en el sistema educativo bajo el franquismo en cuanto pasan los años hay este choque entre un legado autoritario muy fuerte con la figura del dictador y el apoyo de la religión católica y por otro lado el mismo régimen ya está intentando modernizarse para dar a los españoles no solamente esas ideas de la grandeza de España sino una calidad de vida cotidiana mejorar la situación económica y para mejorar la situación económica lo que le dicen todos los especialistas de fuera es que hace falta hacer un cambio radical en el sistema educativo entonces en el proyecto de la ley general de educación de 1970 vemos esta tensión entre esas dos dimensiones de la educación bajo el franquismo que reflejan realmente las contradicciones del propio régimen el propio régimen quiere mantener su base autoritaria por un lado pero por otro lado debe dar calidad de vida a los ciudadanos la calidad de vida pasa por una mejora económica y la mejora económica se puede conseguir a través de la modernización del sistema educativo entonces la ley general de educación es la reforma educativa más ambiciosa en España desde la mitad del siglo pasado ¿no? el siglo XIX lo interesante de la ley general de educación se gestiona realmente por gente que viene de fuera por especialistas en la mayoría españoles que han trabajado en los organismos internacionales que llevaban años modernizando sistemas educativos en América Latina y en los años 70 o finales de los 60 y principios de los 70 llegan a España para modernizar el sistema educativo en España y por primera vez después de años en los que en los que el discurso franquista que hablaba todo el tiempo de la grandeza de España por primera vez tenemos un informe que habla en términos bastante realistas de la situación de la educación en España y está conocido como el libro blanco fue un informe que intentó reflejar las carencias del sistema educativo al final del franquismo y habla de altas tasas de fracaso escolar lo que quiere decir es que el sistema educativo no era capaz de crear personas cualificadas y se habla también del hecho que el sistema educativo no consiguió superar la estructura de clases los alumnos que venían de familias de origen humilde no eran capaces de llegar a los altos niveles de la educación otra cosa que el informe destaca es que en España en realidad hay dos redes distintas dos redes educativas distintas la pública y la privada y lo que hacen es que mantienen esa estructura de clases otra cosa que el informe señala es el mal estado de las infraestructuras educativas durante muchos años el franquismo no invirtía dinero en la educación primaria la educación primaria era una herramienta para la socialización política pero no tenía un valor económico y por eso no se invertía dinero y de repente como esto ha cambiado este informe habla del mal estado de las infraestructuras educativas entonces dentro del régimen hay muchas voces apoyadas por los organismos internacionales que dicen que el sistema educativo no ajustaba a las necesidades de la sociedad española la sociedad española en esos momentos ya empezó a modernizarse la situación económica se mejoró pero las estructuras educativas no eran capaces de crear esos trabajadores cualificados y así llegamos la ley general de educación de 1970 esta ley es una ley de la dictadura pero en términos educativos se trata de un proyecto modernizador que refleja las ideas más de vanguardia en los ámbitos internacionales a nivel de discurso la ley general de educación presenta en España ideas educativas que son novedosas novedosas para España pero también son novedosas a nivel global primero la idea de la gratuidad de la educación básica esta idea que los niños tienen el derecho de ir a la escuela sin que esto significa un problema económico para sus padres se sancionan en España por primera vez con la ley general de educación otro tema muy importante es la idea que es la responsabilidad del Estado de proporcionar la educación de los españoles como he dicho antes parte del del contrato entre el régimen franquista y la iglesia católica incluía el hecho que el régimen cedió una gran parte de la responsabilidad educativa a la iglesia católica y en la ley general de educación hay un intento al menos a nivel de discurso poner el Estado encima de la iglesia con respecto a la responsabilidad por los servicios educativos otra cosa que hizo la ley general de educación y que se sabe poco es que impulsó la renovación pedagógica de la enseñanza cuando se lee la ley general de educación y se lee las partes que hablan de cómo deben trabajar los maestros y los profesores se puede pensar que es un texto del siglo XXI se habla de la autonomía del profesor de la creatividad del profesor de la colaboración del profesor todos estos valores por los que seguimos luchando hoy están ya en la ley general de educación otra cosa importante que ya estaba hablando antes es que por fin el sistema educativo español parece más a los sistemas europeos de educación y otra cosa muy importante que era muy característica de España en esos años es que en España había un sistema en el que los niños llegaban a los 10 años y los que realmente pertenecían a las clases más altas o tenían la posibilidad seguían haciendo el bachillerato y los otros estudiaban dos años más y han terminado la educación primaria entonces esto causó una gran discriminación en la base del sistema educativo y por primera vez con la ley general de educación tenemos la educación general básica eso significa que todos los niños y las niñas recibieron una educación común yo sé que esas cosas a vosotros os parecen lo más normales y naturales pero estamos hablando de hace 50 años y hace 50 años el hecho que todos los niños y las niñas tenían derecho a la misma calidad de formación educativa era una cosa muy novedosa la ley general de educación es de 1970 su implementación iba a durar hasta 1980 como visteis es un proyecto muy modernizador y dentro de la cúpula del franquismo hay mucha gente que no aceptan estas ideas de igualdad de oportunidades y de hecho parte gran parte de la financiación como es habitual nunca llegó al ministerio de educación pero pasa en España otra cosa cuando se están intentando implantar la ley general de educación muere el dictador y claro con la muerte de Franco se abre un mundo de posibilidades no hay que olvidar que España vivía bajo de una dictadura casi 40 años para mucha gente no había otro mundo diferente del cual estaba ahí Franco siempre entonces en 75 el sistema educativo está en medio de un proceso de modernización y muere el dictador y nadie sabe lo que va a pasar en España por un lado hay muchas esperanzas de libertad de cambio de democracia pero por el otro lado el franquismo es un sistema muy bien consolidado y en esta época vemos también como todavía el instinto de la represión sigue por ahí y cuando los ciudadanos o los españoles salen a la calle todavía está el instinto de la represión que era una parte inherente al régimen claro en esta situación en la que por un lado muere el dictador que su legado sigue ahí se ve en las aulas se ve en el instinto de represión y por otro lado tenemos la posibilidad de un futuro diferente se consolida un sueño para el futuro de España y claro los movimientos de renovación pedagógica son de alguna manera la manifestación de este sueño mira aquí tenemos otra foto esta foto es ya de 1966 y otra vez vemos a los maestros y los profesores en el bosque esta idea de una alternativa a lo que todos conocemos como la escuela y es un fenómeno que intenta conseguir este sueño intentar aprovechar de este momento en el que no se sabe lo que va a pasar en España y el fenómeno es un fenómeno complejo tiene por un lado como podéis ver en las imágenes unas manifestaciones y un choque frontal con el régimen tiene una carga pedagógica muy fuerte que se puede ver ahí en el texto libre en el librito del texto libro de Celestine Frenet que vamos a hablar un poco más de ello más adelante está relacionado también con la libertad sindical y además yo estoy ahora hablando de los años 70 pero los movimientos de transformación pedagógica siguen por ahí y su legado está en todas partes depende un poco de vosotros si queréis moveros y encontrar ese tipo de educación alternativa pero lo importante es que los movimientos de transformación pedagógica intentan superar la realidad del aula franquista y sustituirla con un sueño y el sueño de esa gente después de vivir 40 años bajo de una dictadura es la democracia y cómo se consigue ellos crean sus propios marcos de autoformación los maestros quieren una realidad diferente pero todos ellos han pasado por estas aulas las aulas de la dictadura y cuando ellos quieren enseñar a sus alumnos tienen la sensación que no tienen las herramientas ellos no saben cómo enseñar de una manera diferente sin la autoridad sin la disciplina sin el control entonces surgen de ellos esa necesidad de una formación profesional que le va a permitir trabajar de diferentes maneras si hago un paralelismo con hoy por ejemplo sería que los maestros y profesores dirían que el estado español no lleva bien su sistema educativo y que quieren un sistema educativo mucho más por ejemplo económico ecológico y crean unas jornadas encuentros cursos de autoformación para cambiar el sistema educativo hacerlo más ecológico sin tomar en cuenta las directrices del ministerio de educación y eso es lo que vemos aquí yo durante mucho tiempo solía dar esas charlas y hablar de este momento histórico en el que surgen los movimientos de revolución pedagógica la muerte del dictador la crisis de la dictadura para el surgimiento de la democracia pero estando aquí con vosotros hoy con la pandemia con la situación política yo pienso que estamos en una situación bastante parecida y quizás también es el momento de pensar cómo queremos el sistema educativo y si se puede cambiar no necesariamente desde arriba que ahora estamos un poco siendo críticos con los políticos sino desde abajo entonces yo diría que desde que doy estas charlas quizás es la primera vez que estamos en una situación tan de crisis como la situación en que esos maestros y profesores tenían que confrontar entonces la esencia de los movimientos de la educación pedagógica es la sensación que quieren un mundo diferente pero no saben cómo hacerlo y por eso tienen que trabajar su propia formación para conseguir este sueño de la democracia ese es un texto de un documento que ellos publican en aquellos años y está muy claro ellos hablan de la crisis de la necesidad de afrontarla de una manera seria y de la necesidad de apoyarnos unos a otros ¿por qué? porque el sistema educativo os quiero recordar bajo el franquismo sigue intentando implantando la ley general de educación que es una ley muy modernizadora pero no tiene nada que ver con la democracia y ellos para superar sus propias lagunas de formación intentan crear marcos de autoformación yo creo que he perdido esta diapositiva que quería poner como veis a la izquierda es la misma es la misma foto de la realidad y a la derecha está el sueño un aula diferente un aula decorada por los trabajos de los propios alumnos los alumnos sentados en un círculo mirando una mezcla de niños y niñas entonces para esos profesores el sueño de conseguir la democracia pasaba por cambiar su propia aula y el hecho que las aulas representan para muchos de esos profesores el primer paso del cambio de la realidad los movimientos de organización pedagógica como un fenómeno como habéis visto he demostrado fotos de los maestros y profesores en el bosque empieza antes de la muerte de Franco asociación de maestros Rosa Sensata en Barcelona no tenemos tiempo de hablar de este fenómeno pero es quizás la organización que da el empuje a este fenómeno pero hay que recordar que a pesar que ellos están en Cataluña y empiezan primeros con estos proyectos de formar a los profesores para que puedan dar una educación democrática ellos se dedican a viajar en todo el país a invitar profesores de todo el país y asesorar a cualquier grupo de profesores que quieren hacer lo mismo en su ámbito crear esos marcos de autoformación entonces desde este humilde principio en los años 60 en Cataluña cuando llegamos a los años 80 es un fenómeno que existe prácticamente en todo el país y hay esos marcos de autoformación en Castilla y León en Extremadura en Aragón en Andalucía y obviamente en Valencia de hecho en Valencia había un empuje muy fuerte independiente de Rosa Sensat y el movimiento de Freinet tenía mucho riesgo en estas tierras y también contribuye al hecho que en esos años realmente hay una fiebre pedagógica y otra vez preparando la presentación yo estaba pensando claro la fiebre pedagógica está asociada con la crisis de la sociedad española y es una cosa que yo pienso que vamos a empezar viendo también ahora un tipo de fiebre pedagógica de hecho estamos todos en una fiebre pedagógica por las limitaciones de la situación pero claro la pandemia es solamente un agravante en una crisis más amplia entonces yo diría que este fenómeno de fiebre pedagógica estamos empezando de verlo también ahora entonces para aclarar lo que pasó con los movimientos de renovación pedagógica es que ellos asumieron la responsabilidad del cambio en su propio sector profesional y lo que querían era adaptar el trabajo en el aula el aula el mundo de la escuela al ideal democrático que ellos adaptaron y de alguna manera han dotado su propia profesión con el compromiso ciudadano que esto nos lleva a la otra parte de mi charla claro yo hasta ahora he hablado de la situación en España en términos generales y he hablado de lo que caracterizaba a las escuelas hay que recordar que la educación bajo el franquismo era fundamental en la socialización política de los españoles y yo intento no decir ciudadanos porque hay que recordar que bajo el franquismo no había ciudadanos de hecho en los documentos oficiales y franco en sus discursos jamás utilizaría el término ciudadano porque un ciudadano tiene obligaciones y derechos en España hasta 1978 solo había españoles y esos españoles estaban sometidos por un lado a amar a Cristo si querían o no querían y por otro lado a obedecer a las autoridades y es curioso que en los libros de texto podemos ver esta idea plasmada de una manera tan tan clara y sin ningún matiz ¿no? el trabajo es un castigo todos tenemos que trabajar nuestra vida cotidiana de alguna manera es un castigo castigo de trabajo pero nuestra felicidad tiene que venir de la grandeza de España y nosotros con trabajar humildemente contribuimos a esta grandeza de España que está basada en obedecer a las autoridades entonces se puede ver aquí una relación entre cada español y las autoridades en este texto son los reyes católicos no existe una sociedad no existe una sociedad civil que es independiente de las autoridades y que trata a los ciudadanos como un colectivo y esto es un reflejo muy claro de la cultura cívica bajo el franquismo claro los movimientos de renovación pedagógica lo que querían era justo cambiar ese tipo de cultura cívica y si el propio régimen estaba intentando utilizar las escuelas para un tipo de socialización política vinieron ellos y querían hacer lo mismo pero con sus propios valores entonces en lugar de la formación del espíritu nacional ellos introducen otras materias y otra vez son materias que para vosotros son la cosa más obvia del mundo pero hay que recordar que bajo el franquismo las actividades en la naturaleza el teatro no se consideraban como materias de escuela la educación sexual fue totalmente tabú y tener la educación física había educación física pero la educación física estaba muy atado al proyecto nacional de fuerza y fortaleza y bajo de los movimientos de renovación pedagógica el fútbol era para divertirse para pasar bien para crear equipos entonces hay un intento de sustituir las relaciones de autoridad con igualdad y libertad en las aulas claro ese tipo de cosas si lo pensáis bien cada profesor podía hacer en su propia aula es cierto que a veces podían haber llamado la atención pero muchas veces y vosotros lo sabéis lo que hace el profesor en el aula se queda en el aula es cierto que a veces llega a los padres pero hay que recordar que en los años 70 los maestros y profesores eran figuras que todavía inspiraban mucha autoridad y incluso si los padres se oían que en el colegio se hacían cosas un poco diferentes muchas veces los círculos sociales no se atrevieron a meterse en lo que estaba pasando en los colegios por ejemplo el tema de la educación sexual no era parte del currículo pero muchos de los miembros de esos movimientos fueron en los veranos para aprender cómo dar educación sexual y volvieron a las aulas para trabajar esos temas con sus alumnos el hecho de salir del aula y trabajar fuera también era un tema que para vosotros es lo más normal pero para esa gente era muy muy novedosa otra cosa en la que los movimientos intentaron luchar contra el legado del franquismo era con el concepto que el niño es el protagonista de su propia educación si bajo el franquismo y lo pudisteis ver en todas las imágenes que he puesto los libros de texto eran una parte muy importante del proyecto socializador de hecho como sabemos todos nosotros incluso hoy los libros de texto todavía ocupan un espacio muy importante en la educación pero los movimientos de renovación pedagógica salieron contra el uso de los libros de texto ellos querían que los propios alumnos crean sus propios recursos educativos y no se podía encontrar libros de texto entonces cada vez que se eligió un tema se trabajaba en el aula en colaboración alumnos y profesor y los alumnos eran quienes crearon los libros de texto además del hecho que eso convierte al niño como protagonista también le dio la libertad de meter en esos libros de texto ideas que ajustaban mucho más ajustaban mucho más a su visión de qué es la educación entonces lo que veis ahí en la foto no sé si lo podéis ver muy bien es un libro de texto que se creó en un aula en Madrid que es un análisis de la ciudad y claro el análisis de la ciudad entró todo tanto datos demográficos como observaciones de las diferencias entre clases sociales que había en la ciudad entonces ese tipo de ese tipo de educación en el que el alumno y el profesor crean juntos los recursos deja mucha libertad también no solamente al niño sino al profesor y eso está relacionado con quizás la tercera dimensión que es el intento de fomentar el sentido crítico y la colaboración y la responsabilidad cívica eso fue una dimensión muy importante del trabajo de los movimientos de la educación pedagógica si antes había esos contenidos de la formación del espíritu nacional y contenidos muy religiosos de autoridad llega la parte de los movimientos y dicen bueno vamos a prescindir de esto de hecho en muchos colegios públicos que ellos trabajaron ellos han quitado la oración han quitado partes de los ritos nacionales o ritos católicos y lo han sustituido por otro tipo de actividades y eso de crear con los niños recursos que llevan una crítica el hecho que la colaboración en el aula era una cosa permitida yo diría que hasta animaron a sus propios alumnos llevar a cabo acciones colectivas de protesta de organización entonces esto era muy muy diferente del modelo que ellos encontraron entonces para un poco llegar a la última parte de la presentación hay que entender que la configuración de los movimientos de la organización pedagógica en los años 70 en España tiene dos partes por un lado ellos tienen una herencia educativa que viene de la escuela nueva eso es su pasado la escuela nueva era muy importante en España en la época republicana pero con el proyecto del franquismo se iba deslegitimando a pesar que de una manera un poco manipulada sobrevivía pero no con su esencia del cual vamos a hablar en un momento eso fue el pasado pedagógico de esa gente que ellos intentaron recuperar ese pasado de la escuela de antes del franquismo y por otro lado ellos estaban muy en contacto con los nuevos movimientos sociales que era un fenómeno contemporáneo lo curioso del caso español es esa mezcla en la configuración de los movimientos de renovación pedagógica por un lado hay una recuperación de la escuela nueva y por otro lado que es el pasado y por otro lado están muy unidos a procesos contemporáneos la escuela nueva son muchas cosas me imagino que ya en el curso o lo habéis hablado o lo vais hablando por eso yo no iba a desarrollarlo mucho pero estamos hablando de ideas educativas del final del siglo XIX que intentan dar una alternativa a la escuela tradicional es curioso porque ahora al principio del siglo XXI intentamos seguimos intentando dar una alternativa a la escuela tradicional parece que la escuela tradicional tiene mucha fuerza y dar una alternativa es muy complejo entonces de alguna manera yo pienso que vais a ver aquí hay una dimensión muy cíclica estamos hablando a finales del siglo XIX finales del siglo XIX después de la revolución industrial ya se consiguió en la mayoría de los países europeos de tener clases con alumnos pero que parecían fábricas porque tenían que crear trabajadores y vienen profesionales médicos psicólogos educadores y dicen no ¿qué pasa aquí? estamos creando niños trabajadores esto no es una educación y que hay que utilizar las teorías científicas para luchar contra todos estos malos de la industrialización la masificación la falta de 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 la individualidad entonces viene esta idea de la escuela nueva y esto hemos vuelto a finales del siglo XIX y vienen con unas ideas que son tan relevantes para nosotros hoy en día de las cuales seguimos luchando más que 120 años más tarde y que siguen siendo un reto y cuando los movimientos de renovación pedagógica salen del franquismo y dicen ¿de quién vamos a aprender cómo tratar los niños de manera diferente? un punto de referencia muy fuerte para ellos es la escuela nueva de hecho en otros países la escuela nueva a estas alturas ya un poco ha perdido el empuje porque los otros países han pasado diferentes procesos pero en España como estaban congelados bajo el franquismo la escuela nueva es el pasado que crea el futuro y en todas las utopías educativas hace falta un pasado para crear el sueño del futuro entonces las ideas de la escuela nueva son animar la creatividad del alumno que es una cosa que todavía nosotros hoy en día luchamos por ellos dar una educación individualizada todavía lo tenemos como un tema que nos preocupa otro tema de los movimientos de la escuela nueva que adaptaron los movimientos de la educación pedagógica es la lucha por la paz la idea que la paz es un valor que hay que trabajarlo en la escuela es muy triste porque la escuela nueva es el final del siglo XIX y después tenían la primera guerra mundial la guerra civil la segunda guerra mundial pero como valor para la escuela la paz mundial era muy importante otro tema importante era la comunicación entre las personas la solidaridad la necesidad de trabajar en equipo y el tema de la centralidad de la naturaleza no hay que olvidar que la escuela nueva surge al final del siglo XIX cuando Europa se cubre de fábricas de humo y surge esa sensación con el romanticismo que el ser humano lo hemos desconectado de la naturaleza una idea tan actual para nosotros hoy en día con los movimientos ecologistas que dicen lo mismo pero de una manera más extrema y otro tema es la legitimidad de la búsqueda de la felicidad que el ser humano parte de ser ser humano es ser feliz una cosa que como vimos antes del bajo del franquismo perdió de sentido porque había pecado y había trabajo pero la felicidad como felicidad no era un tema muy legitimada de hecho yo siempre digo que todos los europeos vienen a España a buscar la felicidad y sin embargo en España la felicidad es un tema que por el legado del franquismo sigue siendo un poco complejo entonces hemos visto el pasado de los movimientos de renovación pedagógica que es la escuela nueva por otro lado ellos también representan a los nuevos movimientos sociales de los años 60 de todos esos hippies que están por ahí luchando que termine la guerra en Vietnam que Estados Unidos no tiene que meterse en guerras en todo el mundo sobre los derechos de la mujer y la idea de los derechos civiles que es la gran revolución de Estados Unidos en la que la población afroamericana por fin levanta la voz para tener sus derechos civiles y los movimientos de renovación pedagógica que surgen en España bajo de una dictadura en los años 60 beben también de esta fuente y como podemos ver y es muy curioso que las ideas de los nuevos movimientos sociales y la escuela nueva se mezclan juntos en los movimientos de renovación pedagógica y son tan relevantes hoy como hace 50 años entonces los movimientos nuevos movimientos sociales hablan del feminismo del pacifismo de la ecología y como vimos la escuela nueva del final del siglo XIX hablaba de la paz hablaba de la naturaleza los nuevos movimientos sociales hablan o intentan comunicar con otros colectivos en la sociedad crean redes de colaboración entre diferentes grupos que es un tema que también era importante en la escuela nueva muy importante de esos movimientos de los años 60 es que a ellos la democracia parlamentaria no les convence y no hay que olvidar esos movimientos surgen en el corazón de las democracias más consolidadas son los norteamericanos y los franceses que salen a la calle más que nadie y nadie tiene duda de la democracia norteamericana ni de la democracia francesa pero lo que dicen los ciudadanos de esos países es que este tipo de democracia no les convence ¿y qué pasa en España? en España ni siquiera hay democracia parlamentaria y ya están soñando con un modelo mucho más horizontal y mucho más asambleario y de hecho este legado de los años 70 en España resurgió últimamente y estamos viviendo en una época en la que vemos esa negociación entre la democracia parlamentaria española los movimientos asamblearios y que todo de alguna manera lamentablemente lleva a dudarse de los políticos entonces aquí es un proceso muy complejo y otra cosa de los movimientos sociales o los nuevos movimientos sociales de los años 60 es querer acercar las decisiones políticas a la gente que no sea un político en un despacho que decide sino que el grupo al que le concierne la decisión esté involucrado y eso también es un tema muy fuerte en la escuela nueva y los movimientos sociales y la escuela nueva también se encuentran en la importancia de la creatividad y la libertad los nuevos movimientos sociales hablan de la diversidad de identidades no es como antes que había trabajadores clase media clase alta no hay un poco de todo hay profesionales de ese tipo hay profesionales de otro tipo hay gente que quieren trabajar que quieren vivir en la naturaleza hay gente que quiere vivir que son más urbanitas hay gente con una orientación sexual con otra orientación sexual parte de la idea de los nuevos movimientos sociales es la diversidad de identidades una idea que ya existía también en la escuela nueva no tanto porque al final del siglo IX XIX ellos eran bastante elitistas pero con su idea de libertad y creatividad sí abrieron la puerta a salir de la estructura fija de clases sociales entonces podemos ver cómo en los movimientos de renovación pedagógica de los años 70 se mezclan esas ideas de los hippies por un lado y el legado de la propia escuela nueva no sé si tengo tiempo pero tengo algunos ejemplos que demuestran por ejemplo ese es un texto contra los centrales nucleares es un texto escrito por un alumno inspirado obviamente por su profesor y hay que recordar que España en aquellos años está en plena modernización y ir contra de los centrales nucleares no era una una cosa no había conciencia ecologista como tenemos hoy entonces es un texto escrito por un niño en un pueblo que realmente demuestra hasta qué punto los movimientos de renovación pedagógica han traído esas ideas de la vuelta a la naturaleza de la escuela nueva por un lado y de los movimientos sociales que han metido por primera vez las ideas ecologistas otra vez como no sé si vosotros sois conscientes que ahora se habla todo el tiempo de la ecología pero en los años 60, 70, 80 eran cuatro locos en una colina que hablaban de esto que hoy en día es un tema que todos relacionamos con ella entonces es un texto contra los centrales nucleares otro tema de los movimientos y de la escuela nueva es la importancia de la relación entre la escuela y el entorno y aquí bueno podéis ver es una foto de un pueblo en Salamanca donde la gente del pueblo y la escuela van colaborando y esa idea de que se puede colaborar que no son los trabajadores por un lado los campesinos por otro lado sino es una colaboración que cruza a los límites también esa idea de la alternativa a la democracia entre los movimientos de renovación biológica está la idea que realmente quien tienen que llevar la política educativa son los propios maestros y profesores y que hay que planificar la democracia tomando en cuenta la opinión de ellos y de hecho ya se sabe que las reformas educativas que no toman en cuenta las ideas de los maestros y profesores están condenadas al fracaso y es una idea que ya se maneja en los ámbitos pedagógicos y también esta idea que los ciudadanos tienen que participar en los colegios donde trabajaban la gente de los movimientos de renovación pedagógica hay un intento de meter tanto a los alumnos como a los propios residentes campesinos toda la gente del entorno en procesos de decisión política y aquí voy a terminar con una una cita de una ex alumna que habla de este de esta experiencia de ir a un colegio en el que de repente le piden a ella estar informada de lo que pasa en el mundo adquirir conocimiento que es conocimiento político una cosa que bajo el franquismo era totalmente ilegítima ella dice ahí en casa como te decía antes no estaba politizada mi casa pero no es esta casa que no está politizada la mayoría de las casas no estaban politizadas y de repente ella recibe en el colegio esta idea que tenían que revolucionar todo y ella dice una cosa que expresa muy bien esta idea de intentar de crear una cultura cívica diferente ella dice nos convertimos en agentes activos de la sociedad que es un tema muy importante entonces como podemos ver los movimientos de revolución pedagógica intentaron crear ciudadanos en una democracia a pesar que algunos han empezado antes de que había democracia en España a los alumnos lo que le han pedido es asumir la responsabilidad ser conscientes que son agentes activos ser sensibles hacia la injusticia y la discriminación poder colaborar que tienen la posibilidad de organizarse y de protestar y que pueden influir en decisiones políticas una idea que bajo el franquismo se intentó erradicar entonces podemos ver que los movimientos de tecnología pedagógica tenían mucho impacto en la cultura cívica en España primero por su proyecto educativo por las ideas de la escuela nueva que hemos visto por otro lado por su propia existencia lo que han hecho han creado ellos un espacio cívico en el que el Estado no podía interferir si antes el Estado controlaba 100% la formación del profesorado ellos lo que han hecho han cogido la formación del profesorado lo han sacado de los manos del Estado y han creado marcos autónomos de formación de profesorado entonces la propia existencia de los movimientos de la educación pedagógica ha creado un espacio cívico fuera del control del Estado que es una cosa que bajo el franquismo era prohibida pero que se hacía en ese tipo de ámbitos y también la manera que ellos funcionaban ellos funcionaban de una manera asamblearia de colaboración los valores eran de felicidad de creatividad entonces su propio funcionamiento también tenía un impacto sobre la cultura cívica en España yo creo que con esto he hablado mi hora os doy las gracias es una pena que no os puedo ver las caras si tenéis alguna pregunta o duda también no sé si se puede hablar ahora y también tenéis ahí mi email muchas gracias 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 a ti Damar bueno yo creo que hay un par de momentos hay dos preguntas que ahora te voy a transmitir de Samuel y de Rubén creo que es muy interesante la ponencia que nos traes aquí para reflexionar sobre el papel de los movimientos de relación pedagógica en el tardo franquismo en los últimos años de franquismo y como a partir de los años 60 antes de que este país entre en transición y entre en una democracia actualmente cuestionada la escuela y la gente las iniciativas a nivel particular democratizan antes la escuela y democratizan antes el país perdón democratizan antes la escuela y la educación y ensayan la democracia yo creo que ejercitan la democracia en la escuela antes que un país que parece que todavía no estaba maduro en lo político ni tampoco en los contextos internacionales en este país en este país no en esta en Valencia es importante que añadir un poco lo has dicho aparte de esos momentos de crisis ahora vivimos en otra crisis de hecho hay un compañero que hace una pregunta al respecto como los movimientos cooperativas de la enseñanza y como por ejemplo el tema de la lengua del Valencia la escuela como afecta mucho para replantearse ese sueño de una escuela diferente y como la gente a nivel de título individual y colectivo pues empiezan un poco a democratizar esa escuela a crear una cultura cívica desde la educación que no hace más que ser un revival o una recuperación de lo que bien decías de la escuela nueva de finales del 19 primer tecio del 20 que aquello se olvidó aquella larga noche del franquismo de aquella escuela en cuatro décadas que luego resurgió en los años 60, 70, 80 con mucha fuerza y que ahora pues parece que de nuevo pues se reclame que estén en boga y hay gente que parece que crea que las pedagogías Montessori y las pedagogías Freinet pues sea lo más nuevo cuando es innovador y busca renovar una pedagogía que constantemente está en renovación mira hay dos preguntas una de Samuel Samuel Micó que dice o te pregunta o reflexiona dice ¿cómo conviven la doble vertiente de trabajo por parte del ministerio y los docentes? ¿qué puntos se alejaban estas dos perspectivas? ¿cómo convivían? quiero decir cuando el Estado estaba trabajando por una modernización del sistema educativo pero manteniendo valores propios del franquismo se ha comentado que los docentes en los movimientos de renovación pedagógica seguían un poco por su lado en ciertas cosas ¿cómo era la convivencia entre estas dos posturas? y luego hay otra pregunta también de momento de Rubén te lanzo las dos y entre tanto hay otras de Rubén Moreno que dice por otra parte entonces por lo que has dicho actualmente en España también haría falta un movimiento de renovación pedagógica con la parte de la cultura cívica incluida pues esas son de momento Tamar si quieres vale bueno son dos comentarios súper interesantes ¿no? ¿cómo convivían? la respuesta es compleja como siempre ¿no? por un lado los movimientos de renovación pedagógica funcionan en paralelo a las escuelas normales es cierto que hay ambiente de dictadura y control de los españoles pero al final del franquismo si la represión se centra más en los choques frontales el régimen en los años 60 y 70 no se mete tanto en ámbitos culturales y los movimientos de renovación pedagógica lo que crean son marcos culturales de autoformación entonces un chico joven podía ir durante el año a la escuela normal y durante el verano ir a un festival de pedagogía y felicidad y aprender cómo se trabaja en otro tipo de aulas el régimen no percibió esos encuentros como una amenaza porque no salieron de ahí ni mensajes violentos ni de crítica directa hacia el régimen ni se se podía también no interpretar como un acto político sino como un acto cultural de perfeccionamiento profesional que deja entonces que deja mucha libertad entonces los movimientos de renovación pedagógica crearon esos espacios de libertad que el régimen no los concibió como una amenaza eran maestros que estaban ahí cantando haciendo charlas intentando trabajar mejor entonces el régimen no se metió por ahí estaba muy ocupado con los estudiantes que iban por las calles o estaba mucho más preocupado por los trabajadores y además como he dicho antes la ironía es que los movimientos de renovación pedagógica con su trabajo de autoformación de alguna manera se ajustaban más a la ley general de educación que los propios profesores que apoyaron el régimen la ley general de educación a pesar que era una ley modernizadora de una dictadura tenía muchas lagunas de libertad que vinieron de los modelos internacionales y de alguna manera los propios movimientos de renovación pedagógica aprovecharon de esa libertad dentro de la ley general de educación para avanzar con sus proyectos espero que te he contestado a la pregunta cómo convivían si hace falta ahora los movimientos de renovación pedagógica en España yo creo que sí eso es lo que intenté también transmitir que yo os digo sinceramente yo siempre solía decir eso pero siempre lo decía porque pensaba que la gente que le interesa la educación también tiene esta inquietud y que le puede interesar pero ahora mismo en medio de esta pandemia crisis político crisis económica en lo que estamos aún más lo que hay que ver eso es como los ciudadanos y ahora digo ciudadanos pagan de esperar que el estado le solucione los problemas sino que los ciudadanos democráticos son capaces de organizarse dentro de la sociedad civil para solucionar los problemas y si tenemos ahora problemas en las escuelas tenemos problemas en cómo está el estado y cómo está la política la respuesta está en los ciudadanos y los ciudadanos lo que tienen que hacer es organizarse en el ámbito civil y crear ideas prácticas y discursos que si son relevantes llegarán a la política como he dicho antes lo de la ecología viene de un movimiento social de tres raritos y ahora está en todas las agendas la Unión Europea es lo que más apuesta hoy en la agenda ecológica y eso hace 50 años nadie lo sabía es que muchas de las ideas más aceptadas hoy en la política vienen de los movimientos sociales gracias por la pregunta hay una pregunta más de Marta Sarrío que creo que te va a gustar cuál es el papel de la mujer dentro de estos movimientos de la relación pedagógica bueno mira es un tema complejo no, no es un tema complejo como visteis los movimientos sociales intentan abrir el lugar de la mujer dentro de de la sociedad estamos hablando de otra ola del feminismo que intenta cambiar pero lamentablemente en los movimientos de renovación pedagógica como en otros casos en la movilización de maestros y profesores es cierto que las mujeres tienen una parte muy protagonista que está relacionada con los trabajos en el aula y de hecho por ejemplo el movimiento de renovación pedagógica de Madrid de acción educativa la mayoría son mujeres en Rosa Sensat están sí Marta Mata hay muchas mujeres tienen un papel importante pero después cuando se llega a ocupar por ejemplo cargos altos tanto a nivel local regional nacional cuando se habla de las gran negociaciones con los sindicatos ahí la mujer de alguna manera la figura de la mujer se difume y eso es lo que vemos ahora yo pienso en todos los ámbitos en los que vivimos lo mismo en la universidad muchas investigadoras muchas contratadas doctoras y cuando llegamos a los altos niveles hay siete rectoras yo creo entonces sí sí aquí entonces lo que quiero decir es el papel de la mujer sigue siendo un tema por el que hay que luchar no tengo tiempo de entrar de cuál es la manera que yo pienso que hay que luchar pero más que nada yo diría por la misma la misma manera de los movimientos de la universidad pedagógica la lucha hay que hacerla más que nada en esas pautas cotidianas con ideas discursos y prácticas que al final llegan también a las altas esferas de la política muchas gracias Tamar yo creo que es obvio que en un un movimiento que realmente estaba formado por maestros y sobre todo maestras que el papel el papel relevante de la mujer tuvo mucho que hacer y has planteado al final una cuestión que yo creo que nos daría para otra charla que vamos a cerrar ya por el tiempo que sería que fue de aquellos protagonistas que hicieron esta renovación pedagógica del tardo franquismo y como muchos de ellos fueron absorbidos voy a decir la palabra absorbidos y a la vez a veces también silenciados incluso a veces bueno no vamos a decir nada más porque esto queda grabado pero como fueron absorbidos incluso silenciados y fagocitados por determinadas asociaciones sindicatos y organizaciones fundaciones y acabaron pues muchas veces siendo institucionalizados cuando eran no muy anti institucionales pero sí que iban contra esa educación tradicional bueno muchas gracias Tamar muchas gracias a todos gracias a a la facultad de filosofía de ciencias de educación por hacer posible que Tamar esté aquí a todo el alumnado de la educación en España y bueno pues muchas gracias y nos vemos gracias Tamar gracias 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 Gracias.